¡Suscríbete al canal! Pero bueno, la verdad es que me llena de mucha alegría poder después llevar los mensajes de mis espíritus, estar aquí contigo en un día hermoso, bello. Y la verdad es que pues como siempre, dando lo mejor de mí para comunicarte todos los mensajes de mis espíritus y de mis guías. Así que vamos a estar empezando. Gracias por tu maravilloso apoyo. Gracias por tus mensajes hermosos. Gracias por defenderme en redes sociales. Gracias por tus corazoncitos verdes. Gracias por tus donaciones y gracias por tus comentarios tan hermosos. Y sobre todo por todo el amor que me das. Me siento bendecida. Así que vamos a estar pues empezando. Mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus para este periodo. Aries, lo primero que estoy viendo para ti es que verás muchos milagros del universo de Dios y de los arcángeles y ángeles en tu vida. Definitivamente, pues tú habías estado pues como si fueras pues un poco aislada, aislado de todo lo que viene siendo como la fe. Pero vas a estar, o sea, conectándote como si fuera pues de nuevo con esto. Y habla de que vas a estar amarrándote y agarrándote como nunca de lo espiritual. Número uno, porque vas a estar viendo que ellos realmente van a estar ahí para ti. Número dos, porque vas a estar viendo milagros de protección, milagros de prosperidad, milagros de salud, milagros de amor, Aries. Tu vida se va a estar volviendo más espiritual. Y habla de que vas a estar apegándote a tu fe como si fuera tu mayor escudo, ¿ok? Así que definitivamente, o sea, vienen cambios maravillosos para ti. Habla de que si te habías sentido pues mal espiritualmente, de caída, de caído físicamente, de tu salud emocional, de tu salud física. Créeme que pues esto va a estar cambiando. Porque estos son uno de los milagros, o sea, que veo para ti. Veo pues milagros también de protección. Fíjate que desde la lectura pues de la semana pasada, que ustedes evidentemente la vieron en su semana pasada. Yo pues la acabo de grabar. Pues salió una persona muy especial para ti que va a estar cambiando tu vida para siempre. Por manera de protección, por manera de la fe, por manera de que vas a estar viendo que es alguien que tus espíritus, tus santos, te lo van a estar, o sea, poniendo. Para que tu vida sea mejor. De repente vas a estar, o sea, conociendo a una persona que tiene algunos dones. Que te puede estar ayudándote a limpiar, que te puede estar enseñando a limpiarte. O que simplemente te dé un tip, ¿ok? Energético, pues para que tú puedas estar sanando algún tipo de situación o protegiéndote. Si tú eres uno de los arianos o de las arianas que siempre pues por la envidia. Porque Aries es, si no es el signo que más le envidian. Es uno de los signos que más envidias levantan. Bueno, está Sagitario también los pobrecitos. Que pues se la pasan arrastrando y coleccionando enemigos. Entonces, también a ellos lo envidian mucho. Pero bueno, el punto es, Aries, que vas a conocer a una persona que te va a estar dando una nueva vida de la manera espiritual. Yo siento que esto viene más espiritualmente, pero para serte bien honesta y sincera. Esto puede estar viniendo también con un negocio, ¿ok? Alguien que te dé una idea de negocio. Alguien que te dé pues una oportunidad. Vamos a suponer un préstamo. Pero de que la vida te cambia, te va a estar cambiando, ¿ok? Y hay una persona que te va a estar ayudando a emigrar. Si tú quieres salir de tu pueblo o de tu país o de tu ciudad. Hay alguien que te ayuda a catapultarte. Pero más que todo esto yo lo veo espiritualmente. Es muy posible que tú intentes iniciarte en algún tipo de religión. O aunque no te inicies en algún tipo de religión. Por lo menos buscarás protección espiritual. Y esto es precisamente para hacer frente a todas estas personas. Que pues lo único que hacen es envidiar, odiar, tirar brujería, querer destruir. Y te pudieras estar, o sea, iniciando en esto. Pudieras estar buscando una protección extra. Pudieras estar encontrando una oración por internet quizás. Que sea pues algo de protección que te va a estar pues ayudando mucho. Inicia el culto para ti en tu vida. De seres de luz que siempre estuvieron al lado de ti. Pero tú no te diste cuenta. Por cierto, pues yo siempre hago mis lecturas con mucho respeto. Pero te voy a dar pues un ejemplo. Supongamos que pues tú nunca fuiste devota o devoto de la Santa Muerte. Realmente pues, aunque tú no la adores. ¿Ok? Es como que va a estar pues apareciendo esta figura en tus sueños. O alguien te va a estar diciendo. Mira, ¿sabes qué? Te tienes que proteger con esto. Porque esto es lo máximo para los enemigos. Un ejemplo. ¿Ok? Que necesariamente no tiene que ser pues esta figura espiritual. ¿Ok? Esta pues deidad como sea pues que tú la quieras estar llamando. O entidad. ¿Ok? Entonces. ¿Ok? Tú vas a estar o sea consiguiendo una protección extra. Vas a estar pues consiguiendo un beneficio extra que viene a tu vida como un milagro. Este milagro como te dije puede estar siendo de protección, de amor o de economía. Habla de que en tu vida caen unos papeles. En tus manos caen unos papeles que van a ser bastante buenos para ti. Te ve un cambio laboral. ¿Ok? Que puede estar siendo esto de locación. Vamos a suponer que tu trabajo es para una compañía. Pues te mandan para otra sucursal. Vamos a suponer que ya tú estés cansada del jefe panzón, panza de maco. O lo que sea que tú quieras estar o sea llamando a la cosa esa que solamente puedes hacer molestarte. O que siempre te andas pues poniendo más trabajo pues a ti. Entonces conseguirás otro trabajo. Pero te viene un cambio maravilloso. Supongamos que tengas un negocio que tú sientas que ese negocio no dé. Pero la verdad o sea es que te viene la oportunidad de reinventarte. Quizás sacar pues otro negocio. Quizás venderlo. O lo que sea. Pero te vienen milagros maravillosos. O sea viene un rescate de tu vida económica. Viene un rescate de tu salud. Viene un rescate en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque tú vas a vivir milagros en estos momentos. Al santo que le pidas santo que te cumple. Y te vas a acordar de mí. Entonces esa conexión con esa fe te va a estar pues ayudando a abrirte puertas. A encontrar ideas. A encontrar muchas maneras de progresar. Si de repente pues una persona te ha hecho también pues muchísimo daño. Lo que puede estar o sea pasando es que tú le pidas a un santo específico. Y ese santo pues le hagas pagar pues a esa persona lo malo que te ha hecho. De repente si tienes un vecino acosador. Acosadora. Chismosa. Chismoso. Lleva vida. De estas personas que no tienen más nada que hacer en su vida. Que llevarle la vida al otro. Y que cuando esa persona le pone pues un stop. Ya es el peor enemigo de esa persona. Porque hay gente así que está tan enferma en la cabeza. Que pues lo único que quiere es llevarle la vida al otro. Y cuando pues ya el otro le pone un pare. Ya es su peor enemigo. Entonces si tú has tenido pues ese tipo de situación. Le vas a pedir a un santo. A una santa muy especial. Que te va a estar haciendo pues un milagro. Que tiene que ver o sea mucho con justicia divina. Ok. Pero no solamente con justicia divina. Sino con repartir lo que le toca a cada quien. Esto es como una fiesta de cumpleaños. En donde parten pues un pastel. Y bueno a ti te toca una parte. Y pues a tu enemigo le toca otra. Entonces la santa o el santo que tú le pidas. De repente sobre tus enemigos o lo que sea. Pues vas a estar o sea viendo los milagros que te van a estar haciendo. Es como que vas a tener un festín de justicia divina. Vamos a ponerlo pues de esa manera. Porque vas a ver o sea personas que siempre se salieron con la suya. Que van a estar cayendo. Esto puede ser también por una revocación que tú hagas. O pagues a una persona. Pero es como que la vida reparte el universo. Dios como tú quieras o sea llamarlo. Reparte lo que le toca pues a cada persona. Te veo visitar al médico. Te veo un inicio de una dieta. Te veo que tienes que tener bastante cuidado con dolores de espalda. Vas a estar bastante cansada. Cansado. Pero también al mismo tiempo vas a sentir más energía de crecer. Vas a sentir más energía de hacer cosas nuevas. Vas a sentir más energía de producir más dinero. Vas a sentir más energía de salir a buscar otro trabajo completamente diferente al que tienes. Porque ya no te vas a querer conformar con lo que tienes Aries. Vas a estar queriendo crecer económicamente, emocionalmente, espiritualmente y amorosamente. Y tocando a la parte pues del amor. Quiero que sepas que si tienes un cara de chancleta, rata de alcantarilla, pichón o pichona de bruja. De hace muchos años Aries. Entonces te vas a estar replanteando si te quieres quedar con esa persona para toda la vida. ¿Ok? Es como que tú quieres despegar. Tú quieres estar o sea teniendo pues una vida completamente diferente. Tú sabes que tú vales mucho. ¿Ok? Entonces vas a decir sabes que esta persona quizás no me valora como yo me merezco. Entonces te vas a replantear si te quedas con esta persona. Algunos van a decir que los hijos. Ay que es muy difícil pues conseguir pareja. Olvídate pues de eso. Si tú no eres feliz con esa persona. Encárgale pues eso también a los santos. ¿Oíste? Para que pues ellos hagan lo que tengan que hacer. Porque pues hay veces que tú te pudieras estar sintiendo estancada. O entre la espada y la pared. Porque quizás no quisieras perder un patrimonio que ya trabajaste. Porque quizás no quisieras que tus hijos se quedaran sin padre o sin madre. Y pues es cierto. O sea un divorcio es algo que es un algo pues traumático. Porque se supone que la gente se tiene que estar quedando. Si es feliz claro. ¿Ok? Con esa persona pues por mucho tiempo. Pero pues no siempre es así. Entonces eso no significa que tú vas a ser peor persona. Que te va a ir mal. Al contrario. Quizás vas a tener paz más de lo que tienes. O sea ahora. Entonces míralo todo por el lado bueno. O sea tienes derecho a ser feliz. Te mereces ser feliz. ¿Ok? Si estás soltera o soltera. Te vas a estar llevando una persona. Que va a estar pues pasando por una situación pues un poco fuerte. Vas a tener mucha suerte con el número 59. Con el 89. Con el 85. Con el 21. Y con el 77. Te veo también pues un dinero que llega a tus manos por medio de un papel. Te veo pues aparte de todo esto. Que pudieras estar pensando en hacerte pues un cambio de look. Y pudieras estar también comprando mucha ropa. Vas a tener que tener mucho cuidado con tus gastos. Porque te vas a pasar de gastador o de gastadora mi amor. Y pues bueno. Tú te lo trabajas. Tú sabrás. Esa es tu situación. Pero luego pues sacando cuentas vas a estar o sea pensando. Ay cómo es posible. Qué debí de ahorrar. Qué debí de guardar. Para esto o para lo otro. Pero eso nada más sabes tú. Porque si tú te lo trabajas. Tú te lo puedes gastar como tú quieras. Bueno vamos entonces a seguir adelante con la bola de cristal. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor debélenme el futuro para Aries. Soy luna ascendente y venos Aries. Lo primero que veo es una persona que practica la brujería. Esta persona se viste de negro en la noche. Esta persona tiene como un oráculo que te chequea cada rato. Yo veo que es una persona solitaria. Frustrada. Que tiene problemas mentales. Lo veo como una figura masculina. Señor de los milagros. Pero cómo es que hay gente de verdad. Bueno. Siguiendo adelante con la lectura. Sí porque yo no entiendo cuál es el punto de tener un carro que suene tan duro. O sea no lo entiendo de verdad. Bueno entonces siguiendo con la lectura. Esta persona pudiera estar queriéndote envolver. Ok. Tú pudieras estar pensando demasiado en esa persona. Pero es porque esta persona te está influyendo. Puede ser pues para que tengas relaciones sexuales contigo. O puede ser pues por cualquier otra razón. Ok. Porque pues aquí se ve un cara de chancleta pues un poco frustrado. Frustrada. Porque estas lecturas son generales. Que lamentablemente va a estar como tirándote cosas. O sea como para que tú pues algo pase contigo. O algo quieras tú acercarte a esta persona. Aquí te está saliendo que te vas a sentir bastante pensativa. Pensativo se te va a estar abriendo el tercer ojo. Va a haber una guerra espiritual que va a estar pues peleando. Algún santo tuyo le vas a pedir. Ese puede ser uno de los milagros que puedas estar viendo. Que te quiten pues para siempre a personas necias. Y a personas que se obsesionan contigo. Bueno. Debes de tener bastante cuidado con las venas. Ok. Si sufres de colesterol principalmente. Porque pudieran estar un poco entaponadas. Ok. Así que pues cuídate mucho a beber cositas naturales. Para que puedas estar triunfando. Vamos a seguir adelante con el abrecaminos. Ya abro todos tus caminos. Ya abro la puerta de tu destino. Ya abro lo que está bloqueado. Para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. De hecho está. Sí, ya es. Bueno, Aries. Entonces. Vamos a seguir pues adelante. Con la lectura. Vamos a ver. Vamos a seguir pues adelante con la lectura. Vamos a ver. Aries, 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 Sol, Luna, Ascendentio, Venus. Vamos a ver. Ustedes saben que yo creo que cometí pues un error. Sí, porque yo estoy pensando que tengo que grabar para dos semanas. Pero no me he acordado que es el mes de abril que viene. Ay Dios, lo siento mucho de verdad. Es que ustedes no entienden cuánto tengo yo encima. Hay gente que me paga para que yo le trabaje el mismo día. Y pues la verdad que eso a veces me pone como descontrolada. No lo sé. Pero bueno. Esta es la lectura para el mes de abril. ¿Ok? Lo siento. Lo siento mucho. Perdón. Es que ustedes no tienen idea de lo que es mi vida. Así que bueno. Esta es la lectura pues para el mes de abril. ¿Ok? Lo siento muchísimo. Yo no estaba cayendo en cuenta de la fecha. Yo sabía que yo tenía que grabar dos videos. Pero yo me había pues olvidado pues completamente. Así que vamos a ver mis espíritus que no sé yo sino ustedes. Por favor, revelenme el futuro. Para Aries, Sol, Lunas, Ceneto, Venus a través de los días consagrados. Lo primero que te sale es la mano de Fátima. Tienes que tener una mano de Fátima. Vas a tener algo que ver con la mano de Fátima. Te la vas a comprar, te la van a regalar, te la vas a encontrar. Va a ser visto una protección muy buena para que te tenga brujerías, hechicerías, magias y oscuridades. ¿Ok? Te está saliendo la estrella de la fama. Definitivamente te pudieras volver más famosa, famoso principalmente si trabajas con algo artístico. O pudieras crear algo que va a ser algo que va a llamar mucho la atención en el mundo. ¿Ok? Así que ya saben. Te está saliendo el corazoncito en el pantalón de una persona. Hay una persona que te ama en silencio. Va a ser pues una persona de tu sexo opuesto. Te sale Ganesha, el elefante. Vas a tener mucha suerte, mucha prosperidad para este mes de abril. Y aparte pues de todo esto, vas a estar trabajando mucho con un santo que se va a estar llamando San Judas Tadeo. ¿Ok? Así que pues ese santo te va a estar pues haciendo muchos milagros. Y bueno, a propósito que estamos hablando de milagros, míralo ahí. La bailarina. ¿Ok? Definitivamente vas a estar o sea teniendo como si fueran épocas en tu vida en las cuales vas a disfrutar de cosas como si fuera pues algo completamente perfecto y artístico. Te está saliendo la llave del trébol de tres ojas. Tus caminos se van a estar pues abriendo. Y pues aparte de esto con mucha suerte la paz. Vas a estar buscando tu paz interior. Y te está saliendo pues del avión. Y pues esto significa que pudieras estar pensando en tomarte pues un viajecito, unas vacaciones, etc. O siento que pudieras estar viendo pues una noticia pues un poquito, ¿qué te digo? O sea turbia. ¿Ok? Así que pues pidamos mucha protección para todos nuestros hermanos que se tienen que estar montando en avión. Y tú también si te montas en un avión te pides mucha protección primero. Bueno, vamos entonces a seguir pues adelante con el tarot renacentista. De nuevo lo siento. Esta es la lectura para el mes de abril. Yo estoy pues un poquito desubicada porque como le dije estoy trabajando pues demasiado. Hoy me pagaron tantas limpiezas y me las pagaron pues todas para empezar las joyas. Así que pues lo siento mucho. Bueno, pues decirte a alguien que si cumple años, mi amor, te amo, te quiero, te adoro. Y pues yo espero que tus sueños se hagan realidad y que muchas cosas bellas que pasen. Ay, qué corte de gatas tan hermosas. Abril va a estar siendo un mes de milagros. Porque mira, los ángeles te van a bendecir de una manera increíblemente. O sea, el dinero te va a estar lloviendo. Si tú habías estado pidiendo quizás un milagro para salvar tu economía, una idea para un negocio. Créeme que pues esto va a estar pasando en este mes. ¿Ok? Así que bueno, vamos a estar pues viendo qué más. Hay que tener bastante cuidado con las envidias. Hay personas que se pueden estar juntando para hablar pues de ti, a tus espaldas. No una ni dos, sino tres. Puedes estar siendo que te ganes un gran premio en la lotería. O que recibas un dinero que habías estado esperando. ¿Ok? Mira, la rueda de la fortuna con el sol es una alegría bastante buena que viene pues para ti. Esto va a pasar después de un baño, un trabajo espiritual. Los ángeles te siguen bendiciendo. Trata de pasarte siempre purificándote áreas. Las energías es muy fácil cogerlas, recogerlas. No importa que tú te dediques a esto o no. Pero en serio que la gente de hoy en día es tan envidiosa, es tan mala que se la pasa a veces mandándote maldiciones y tú no tienes ni idea. Así que por eso te tienes que limpiar semanal mínimo. ¿Ok? Mis canales están llenos de limpiezas para que triunfes. ¿Ok? La baraja española. Vamos a ver áreas, 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 alunas, en el de Venus para este mes de abril. Yo te recuerdo que pues yo pongo los tiempos por organización. Pero realmente esto te puede estar acertando desde ahora hasta seis meses. Bueno, pues en el corte de tus cartas habla de que van a haber tres mujeres claves en tu vida. Esto pueden ser figuras espirituales o personas que te ayuden a progresar espiritualmente, económicamente, como yo te dije. Este va a ser, o sea, un tiempo de milagros. ¿Ok? Tienes que tener bastante cuidado por una situación legal. Pero yo siento que vas a recibir un dinero de algún tipo de persona que quizás, o sea, se fue a hacerte quizás algo oscuro. O vamos a suponer quizás que te hicieron algún tipo de estafa. Quizás, o sea, contrataste a alguien en tu casa, no te hizo después el trabajo bien. Y vas a estar recibiendo como ese dinero de vuelta. ¿Ok? Tienes que tener cuidado con una mujer que quiere estar mandando energías negativas para ti. Esto evidentemente pues todo por envidia. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a seguir adelante con... El tarot de Raider. Vamos a ver... Arias, 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 Arias para el mes de abril. Bueno, pues en el corte de tus cartas te habla de una alegría bastante grande. Pero va a ver una persona que es del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Que va a estar queriendo tener una relación contigo. O sea, se te va a estar pegando un cara de chancleta. Que pues... O una cara de chancleta porque estas lecturas son generales. Que va a estar queriendo tener relaciones contigo. Y esta persona realmente va a estar siendo romántico, romántica. Pero realmente pues ya tú sabes a lo que va. ¿Ok? Y luego si te puede estar mareando. Que si se quiere casar contigo. Que tú eres la mujer o el hombre de su vida. Pero realmente ya tú sabes a lo que quiere. Yo siento que también algún amigo o amiga se te puede estar declarando. Pero también pues yo siento que te llega pues una persona que tiene que ver con Yemaya. Y esta persona va a estar siendo elegida por Yemaya para traerte felicidad, abundancia, tranquilidad y riqueza. Vas a estar conociendo muchas personas. Tienes que tener cuidado con personas diabólicas. Que te van a estar pidiendo dinero para robarte. Cuídate mucho de las estafas en ese mes. Habla de todos modos que tú vas a tener una alegría. Porque tú vas a ver justicia sobre alguien que te robó. Tienes que tener bastante cuidado con personas infieles. Habla de que te pueden estar traicionando lamentablemente económicamente. ¿Ok? Y también tienes que tener cuidado con estafadores emocionales. ¿Tú sabes lo que es eso? Déjame en los comentarios qué es eso. Un estafador emocional según tú. Según yo, pues es una persona que te ilusiona. ¿Ok? Y pues luego te saca los pies. Te deja vestida y alborotada. O vestido y alborotado. Vamos a seguir pues adelante con... El tarot de Gitzel. Vamos a ver para Aries. Son lunas en Netovenus para el mes de abril. Que pues se olvidó completamente al principio. Pero sí, esta es la lectura para el mes de abril. Bueno, pues entonces definitivamente viene para ti un dinero. Este dinero lo utilizas para comprarte un carro, para viajar o para mudarte. ¿Ok? Viene pues un dinero, una abundancia bastante buena para Aries. Que lo va a estar pues sirviendo para ayudarte. Puede estar siendo que tú conozcas o descubras una infidelidad. Esta infidelidad te puede estar afectando en tu pareja o en tu tema de negocios. Porque no, alguien que te hable mentira. Pero viene para ti una gran fortuna. Vas a firmar unos documentos muy buenos. Que te van a estar o sea trayendo prosperidad. ¿Ok? Puede ser que quieras poner un negocio. Si tienes pareja, tu pareja y tú van a estar creciendo. Y habla de que vas a estar dejando atrás un lugar. Pero lo vas a estar dejando atrás por dos personas tóxicas que no te sientes bien. Con estas personas cerca de ti. Esto puede ser un trabajo o esto puede estar siendo una casa propiamente dicha. Quizás o sea tienes unos vecinos tóxicos horribles que se la pasan controlándote la vida. Que se la pasan espiándote, que no trabajan, que ya están retirados. Esto es lo peor. Gente que no trabaja, que tiene todo el tiempo del mundo en sus manos. Y lo único que anda es buscando problemas o molestando pues al otro que está alrededor de ellos. Vamos a seguir pues adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver a Aries, 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 Salunas en el Doveno para el mes de abril. Bueno, habla de que tú te vas a estar liberando de personas tóxicas. Pero que te tienes que cuidar mucho precisamente de los chismes, de las habladurías y de las personas en contra tuya. ¿Ok? Así que bueno, de nuevo cuidado con el tema de los vecinos, de los compañeros de trabajo, etc. Buscas un equilibrio. Mira, hay algo que se equilibra pues en tu vida. Y esto significa que tú te vas a estar quitando un obstáculo que tú tenías de años. ¿Ok? Esto puede ser como te dije, algún tipo de trabajo espiritual que vayas a estar haciendo. Precisamente pues para liberarte. Puede ser quizás un rompimiento. Habla de que vas a poner un dolor de cabeza bastante grande que tú tenías. Tus enemigos se van a estar rompiendo la cabeza. Porque no entienden cómo te han hecho tanto daño. Y tú no caes todavía. Pero te lo van a estar esto como si fuera pues enseñando en sueños. ¿Ok? Te van a estar también enseñando en sueños que te tienes que estar limpiando. Y trabajas con el agradecimiento. Bueno, vamos entonces a seguir adelante. A ver, a ver, a ver. A ver, con el mensaje de los ángeles para mis adorados arianos y arianas. Recuerda que tú eres el único signo, mi amor. Que le doy una hora en mis lecturas. No le doy esto en ningún otro signo. Así que muchísimas gracias por quedarte hasta el final, amor mío. Y gracias por tu maravilloso apoyo. Gracias por tus donaciones, por tus corazoncitos verdes. Y por tu apoyo. Si tú me ayudas por Spotify, por iVoox, por 13, por Google Podcast. Pudieras estarme siguiendo en mi red social principal que es YouTube. Y me encuentras como Soluciones Místicas, Oraciones Místicas, Liberadoras y Rituales Infinitamente Poderosos. Bueno, en el corte de tus cartas, mensaje de los ángeles, Atenea. No corras ningún peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficie a los demás y a ti mismo. Fiona, ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina. Te mereces la ayuda del cielo. Bueno, vamos entonces a seguir adelante. Ahora vamos a estar viendo la segunda parte de la lectura. Y vamos a estar viendo a las personitas casadas o casados. O que tienen una pareja o que viven bajo el mismo techo. Vamos a ver pues qué tal para el mes de abril, mi amor. Que bueno, ha empezado pues la lectura pues un poco desubicada. Pero sí es la lectura para el mes de abril. Ok, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Veo pues mucha fortuna para ustedes. Vamos a ver, mis espíritus, que no sea yo sino ustedes. Por favor, debélenme el futuro para Aries, el lunes, el lente de Venus. Para las personas que están casadas, casados o en pareja para el mes de abril. Aries, si quisieras estarme apoyando, por favor, dame like para que YouTube recomienda el video. Dejame un corazoncito por ahí en los comentarios. Y aparte pues de todo esto, pudieras estarte suscribiendo para que te unas a esta gran familia. Que ya somos más de 245 mil suscriptores. Solamente aquí en Soluciones Místicas. Y bueno, sin las otras redes sociales. Ok, así que pues únete a esta gran familia para que no te pierdas ninguna de las lecturas que suba. También presiona la campanita para que YouTube te avise cuando suba pues video. Y aparte de todo esto, ayúdame a cumplir mi sueño de llegar a un millón. Bueno, viene una alegría bastante grande para ustedes como pareja. Porque los ángeles te van a estar regalando mucha prosperidad. Mucha abundancia. Si no es a ti, es a tu cara de chancleta. Viene la fortuna. Tienes que tener bastante cuidado. Te salen lágrimas por infidelidad. Y pudieras estar también pues tomando ya una decisión. Principalmente si tienes más de 5 años de casada o con esta persona o de casado. Habla de una situación legal que puede estar pues afectando a los dos. O tú puedes estar tomando una decisión de que ya no quieres seguir con esta persona. Muchas habladurías para los dos. Hay que tener bastante cuidado con una persona que puede estar siendo mayor. Y pudieran estar mandando a alguien para la casa para hacer una maldad. Y pudieran estar teniendo que llamar a la policía. Habla de una firma de un documento que tiene que estar relacionado con un trabajo. Te puede estar saliendo un trabajo un poco lejos de la casa. O a tu pareja también. Y esto va a estar generando algún tipo pues de situación. Quizás de molestia para tu cara de chancleta. Pichón de bruja o pichona de bruja. Así que tienes que tener mucho cuidado de no perder tus oportunidades laborales. Por personas que no te quieran estar apoyando. Van a conocer ustedes personas que son muy importantes. Y estas personas ayudan mucho económicamente a crecer. O sea, por ejemplo, puedes estar aprendiendo de algún negocio. Le puedes preguntar a alguien. No lo sé. Pero va a ser pues algo bastante bueno de prosperidad. Habla de que van a estar hablando muy mal de ustedes. Y tienen que estar sacudiéndose de personas falsas. Ok. Así que pues ya saben. A dejar de contestar mensajes de personas intrometidas. Ok. Que el mundo está pues lleno de estas personas que no tienen vida. El mensaje de los ángeles para las personas que tienen pareja. Isaías. Es un momento para que des vida a nuevas ideas y situaciones en tu vida. Yo te cuido y te guío. Y te protejo durante estos cambios. Bueno. Vamos entonces a seguir adelante. Con las lecturas. Vamos a ver con las cartitas. Vamos a preguntarle ahora las cartitas. ¿Qué te depara tu futuro si estás soltera o soltero para el mes de abril? Ok. Vamos a ver. 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 Ok, vamos a estar Pues viendo Bueno, si estás soltero o soltero te va a estar llegando Una persona que está pasando por una separación Que le fueron infieles Esta persona te va a estar ofreciéndote Cómo mudarte con él o con ella Te va a estar ayudando mucho con tu prosperidad Pero tienes que tener bastante cuidado Porque esta persona tiene un loco o una loca atrás Que lamentablemente te va a estar pues echando cosas Y cerrándote los caminos, ok Pero te va a llegar también una persona del elemento de aire Géminis Acuario Libre Esta persona es extranjera a ti Esta persona va a querer supuestamente una relación Pero es una persona bastante conflictiva O conflictivo que tiene problemas legales Así que averígate bien con qué te estás metiendo Con quién te estás metiendo Porque te pudieras estar metiendo con alguien con problemas legales Y pues eso es una situación fuerte porque te va a estar afectando Vas a conocer una persona del elemento de tierra Capricornio Virguitauro Que va a estar siendo de piel clara y de ojos claros Así que ya tú sabes mi amor Te va a llegar un chocolatico blanco De esas cositas hermosas que te la quieres comer Vas a estar un poco insóvnica Insóvnico Vas a estar recordando mucho el pasado Lo que viviste Te vas a estar enfocando mucho en tu trabajo Vas a conocer a personas de noche Que van a estar siendo buenos partidos Vas a conocer una persona con mucho dinero Que te va a estar pues invitando A pertenecer pues a su vida Esto te va a estar dando algún tipo de cierto estatus Social Vas a estar bastante Enfocada o enfocada en lo que tiene que ver pues La prosperidad En crecer económicamente Pero te vas a sentir cierta manera Estancada o estancado Y siento que esto puede ser pues con el amor Así que pues mucho cuidado con esta situación Vas a dejar atrás una energía oscura Yo siento que esto tiene que ver con tu ex Pero esto lo tienes que dejar atrás Con la ayuda de la música Entonces pues a poner música en tu casa A poner pues música de ángeles Meditaciones Y vas a ver que te vas a sentir O sea súper bien Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles Para las personas solteritas o solteritos Francesca ¿Qué deseas en este momento visualizar? ¿Esa la realidad? ¿La negatividad bloqueará tu progreso? Bueno Seguimos entonces adelante Vamos a ver con las personas que tienen trabajo Vamos a verte el nido de víboras arias Para este mes de abril Vamos a ver A ver A ver pues qué tal A ver si no te comen viva O no te comen vivo Yo tengo pues una clienta que me dice Que en su trabajo la odian tanto Que si la pudieran mandar a matar La matan Es increíble lo diabólica a veces que es la gente Ay bendito sea Dios Bueno vamos entonces a ver Bueno si tienes trabajo Pudieras estar recibiendo un ascenso Habla de que vas a conocer una persona Que te va a proteger como si fuera Una hija o un hijo Habla de que tú habías estado Como si fuera Aplicando para una situación Quizás aplicaste un trabajo hace mucho tiempo Nunca te llamaron Te van a llamar de ese trabajo en estos momentos Pudieras tener la oportunidad de firmar Tienes que tener bastante cuidado Con personas del elemento de aire Géminis, Acuario, Libra Estas personas te quieren ver fuera de tu trabajo Ya empezamos Lo siento mucho de verdad Que tengan que ver pues este ruido De estar hablando con mi esposo en el día de hoy Que quizás o sea mueva Por lo menos la parte de la lectura Para dentro de la casa Entonces lo más seguro Me van a estar viendo pues grabando En otro escenario Me da pues mucha pena Porque pues me gusta mucho el aire La naturaleza Si puedo estar abriendo las ventanas Pero la idea es No tener pues tantas interrupciones De ruido con esta persona Que pues ese es su hobby Lo que sea Entonces es muy tedioso La verdad O sea este ruido Me siento yo nada más He grabado un solo video O ya me duele la garganta Porque estaba teniendo que Alzar pues la voz Para que pues el video se oyera Entonces estaba hablando pues con esto Con mi esposo Así que es muy posible Que las próximas semanas Vean pues otro escenario Porque ya me estoy cansando De esta situación De verdad Hay veces que yo trato De acostarme tarde A veces que trato De levantarme temprano Pero la verdad O sea hay veces Que no se puede Porque se trabaja demasiado Y pues Los momentos más tranquilos Que pudiera estar O sea teniendo Van a estar siendo Como en la madrugada O en la noche Pero Hay veces que no se puede ¿Ok? Por demasiado trabajo Así que lo más seguro Me van a estar viendo Pues grabando dentro de la casa Porque ya estoy Que no puedo mucho Con la situación Bueno Si tú tienes trabajo Tienes que cuidarte mucho Con una trampa Va a haber como Varias personas Que te van a estar Queriendo cerrar Cerrando los caminos ¿Ok? Entonces cuídate Mucho de estas energías Pues un poco fuertes Que esto es como Para cerrarte los caminos Porque van a tener Pues una envidia Bastante grande de ti En tu trabajo ¿Ok? Tienes que tener Bastante cuidado Puedes llegar a tener Una discusión Con una persona En el elemento de fuego Arieslao Sagitario Habla de que Si tienes trabajo Por cuenta propia Pudieras estar Volviéndote más famosa O famoso Te van a estar Recomendando Si trabajas en una empresa Van a estar quizás Mandándote para otra ciudad O para otro país Te van a estar Llegando amores ¿Ok? Por medio de tu trabajo Bueno pues entonces Vamos a seguir adelante Bueno definitivamente Te pudieras estar Cambiando de trabajo Pudieras estar Firmando Con una compañía Completamente diferente Pudieras estar De repente También puedes Arreglar tu traslado Para otro departamento Habla de que Vas a tener Una discusión Pero esto va a ser Lo mejor que te puede Estar pasando En tu trabajo Porque habla de que El dinero Se te va a estar Triplicando ¿Ok? Vas a tener pues Muchas fortunas Se te van a estar Abriendo los caminos ¿Ok? Para todo lo que Viene siendo pues La economía Te viene pues Mucha fortuna No te mechicopales Arias Si pues Ya pues No puedes estar O sea en ese trabajo Porque te vienen Cambios muy buenos ¿Ok? Vamos a estar Siguiendo adelante Tienes que estar Utilizando el poder De tu mente Te tienes que estar Liberando de unas energías Que no son positivas De nuevo te sale la música Para que dejes atrás Una energía muy oscura Y muy tóxica ¿Ok? Bueno vamos entonces A seguir pues Adelante Mensaje de los ángeles Para las personas Que tienen trabajo Isabela Si es el momento Adecuado para esta Nueva aventura Un final feliz Será el resultado De tus expectativas Positivas Deciré no Las condiciones No son favorables En este momento Espera o analiza Otras opciones Y pídele a los ángeles Que te ayuden Te guíen Y te conforten Ahora vamos a ver A las personitas Que no tienen trabajo Vamos a ver Si en este mes de abril Vas a estar firmando Tu contrato laboral Que en el nombre de Dios Que si para la lectura Sea pasada Salió pues algo parecido Estás a punto De conseguir pues El trabajo que necesitas Aries Que andas buscando Por supuesto Porque hay gente Que no anda buscando trabajo Que dicen que si Quiero conseguir trabajo Pero no andan buscando O lo que encuentran No es suficiente para ellos Yo he conocido gente Yo tuve una clienta Que pues la tuve Que bloquear Porque me escribía Hasta los domingos A las 5 de la mañana Y pues yo dije No esto no puede ser Y pues ella Pues se hacía limpieza Me compraba baños De todo Me hacía Entonces Que necesitaba conseguir trabajo Necesitaba conseguir trabajo Y pues La llamaban Le ofrecían Y para ella No era suficiente Para ella 100 mil dólares Al año Aquí en Estados Unidos Era una ofensa Imagínense ustedes O sea Una gente Que realmente Supuestamente Quiere conseguir trabajo Pues Y no acepta Pues una oferta Que te manden Sea lo que sea Pero por algo Se comienza ¿No? Entonces Hay gente Que se cree Pues superior Que todo Y se cree más Y pues Pierde oportunidades Que esto es lo último Bueno Pues si tú no tienes trabajo Si te veo Que vas a conocer A personas Tienes que estarte Liberando De una situación Siento una energía Muy pesada En tu casa Principalmente Con un espíritu Aquí te sale Lamentablemente Pues brujería En tu casa Tienes posibilidades De firmar Sí Pero necesitas Limpiar tu casa Ok Esto te lo he echado Dos mujeres Una de cabello oscuro Y otra de cabello largo De color Que se pinta Ok Se pinta Pues el pelo Bueno Pues definitivamente Viene pues Para ti La posibilidad De tener buena suerte En el dinero Y en el trabajo Con una persona Que es una mujer Tienes que tener Bastante cuidado Con una persona Que pudiera estar Queriendo tener Relaciones íntimas Con las personas Que entrevista Ok Y es alguien Que te ofrece cosas Que nunca te va a cumplir Una persona De una empresa Que tú trabajaste Para antes Se va a estar buscando Ok Vamos a seguir Pues adelante Pudieras estar Moviéndote Quizás O sea De un lugar A otro Necesitas hacer Algún tipo De limpieza A ti te hicieron Algún tipo De separación Y hasta que tú No destruyas esto Te va a ser O sea Muy difícil Conseguir O sea Trabajo O sea Que te tienes Que estar Enfocando En tu parte Espiritual Ok Para liberarte De tu mala suerte Tienes que estar Trabajando Con la música Las hadas Te van a estar Ayudando mucho Para dejar Una oscuridad Muy fuerte Atrás Vamos a ver Mensaje De los ángeles Para personas Que no tienen Trabajo Isabela Si es el momento Adecuado Para esta nueva aventura Un final Feliz Será el resultado De tus expectativas Positivas Bueno Vamos entonces A seguir Pues adelante Con las personas Que tienen Un negocio Abierto Vamos a ver Bien Vamos a ver Pues que tal Para el mes De abril Para las personas Que tienen Un negocio Abierto Habla de que se recibe Una cantidad De dinero Fuerte La cual Te va a estar Ayudando A comprarte Un carro O vas a vender Un auto O te vas a poder Mudar Ok O vas a poder Pues poner Un local Diferente Te llegan Personas De poder De muchísimo Dinero Para tus negocios Pero pues al mismo Tiempo también Te pudieran Estar haciendo Algún tipo De trabajo Sabes que la gente Es muy envidiosa Para alejarte A los clientes Y esto te lo va a estar Haciendo una mujer Que trabaja Con temas Oscuridad Ok Con magia negra Así que debes De tener bastante Cuidado Y sobre todo También con las envidias Te sale magia De dos mujeres Lamentablemente Que va a estar Pues dirigida A tu casa O a tu negocio Tus caminos Se van a estar Abriendo Pero al mismo Tiempo vas a tener Que estar batallando Con esto Pero como este va a ser Un mes de milagros Como salió Pues al principio De la lectura Definitivamente Definitivamente Este puede ser El milagro Que tu recibas Que pues ya Estés libre De estas negatividades Vas a trabajar Mucho Te pudieras estar Trasladando Por temas De tu negocio Hay personas Que les gusta Anunciarse en ferias O llevar sus productos Quizás a otra ciudad No lo sé Puedes estar tú Haciendo algo así Y habla de que Te vas a sentir así Como bendecida O bendecido Vas a estar Indecisa O indeciso Si te quedas O te vas Te van a estar Ofreciendo una Oferta Que no va a estar Sendo buena Tienes que tener Bastante cuidado Con estafas Para este mes De abril Ok Por medio De tu negocio Así que No te asocies Con nadie Ok Así que Recuérdate Que tienes que tener Siempre Pues esto en mente Vas a estar Haciendo una limpieza Que te la veo Como una limpieza De pareja O del amor Pero esto Te va a estar Trayendo bendiciones Incalculables Para la economía Es como que La rueda de la fortuna Va a estar cayendo Sobre tus manos Habla de que Tú vas a estarle Pidiendo o prometiendo Algo a un santo Una entidad Y esta entidad Te va a estar Dando doble Ok Esto puede estar Siendo relacionado Como si fuera Pues con liberarte De enemigos Pero para hacerte Pues bien honesta Sincera Esto también Pues puede estar Siendo con una economía La economía Se duplica La rueda de la fortuna Gira a tu favor Encuentras un equilibrio Te liberas Te tienes que tener Bastante cuidado Con dolores de cabeza Y con pesadillas Ok Que puedes estar Percibiendo el daño O la envidia De algunas personas Aunque vayas a tener Muchas habladurías Te llega la alegría Y la prosperidad Ok Vamos a seguir Vamos a seguir Con el mensaje De los ángeles Para las personas Que tienen un negocio Abierto Vamos a ver Deciden No las condiciones No son favorables En este momento Espera Analiza otras opciones Y pidele a los ángeles Que te ayuden Y te guíen Y te reconforten Bueno vamos entonces A seguir adelante Con las personas Que tuvieron que estar Cerrando su negocio El día la verdad Está hermoso Yo no sé Si ustedes ven El sol Pues por ahí Eso a mí me va a estar Haciendo falta Por eso me lo estoy pensando Si pues llevo esta mesa Para mi casa O no Porque en serio Que pues a mí me encanta Trabajar En el patio de mi casa Es como que siento Pues una energía Como linda Preciosa Aunque a veces Pues aquí el olor Me ahoga Porque pues yo En esta oficina Pues prendo las velas Hago los trabajos Le doy ofrenda A mis entidades Y a veces ese olor Pues de sin ciencia Igual o sea Se penetra pues Para los pulmones Y es un poco incómodo Yo quemo y ciencia Pues todos los días Le doy velas A mis entidades Todos los días Y trabajo Pues todos los trabajos Espirituales Todos los días También Bueno menos los domingos Pero igual Ese olor O sea se queda Pues aquí Esa fue una de las razones Por las que yo me mandé A hacer esta oficina Para pues no respirar Ese aire en mi casa Porque en mi casa vieja Pues todo estaba Dentro de mi casa Bueno vamos entonces A seguir adelante Con las personitas Que tuvieron que estar Cerrando su negocio A ver pues que tal Para este mes de abril Conocen a personas Muy buenas Pero te salen traiciones Te sale que la fortuna Va a estar girando A tu favor Conocen a tres personas Que van a hacer regalos Como ángeles Esto puede estar siendo También un banco Una institución financiera A la cual pues pidas Un préstamo Ok Tienes que tener cuidado Con temas legales Tienes que tener Bastante cuidado Con lo que firmas No se te ocurre Por nada el mundo Hipotecar tu casa Si la tienes Porque esto te va a estar Trajiendo problemas Legales serios Puedes estar perdiendo Una propiedad Para pues Por querer quizás O sea abrir un negocio Ok Así que pues mucho cuidado Vas a estar pensando Bastante que haces Si te vas o te quedas Vas a estar recordando Mucho los momentos De fortuna que tuviste Vas a estar queriendo Trabajar O una persona de tu pasado Va a querer trabajar Contigo de nuevo Que va a estar pues Volviendo a tu vida Ok Tienes que tener Mucho cuidado En lo que te hicieron Antes Te la van a estar Pues haciendo después Debes de tener Bastante cuidado Con las malas vibras Hay personas que te quieren Completamente destruir Es muy posible Que tú firmes Un documento Sobre un carro Pues para comprarlo Y pudieras estarle También sacando Pues el dinero A un auto Para poder O sea Invertir en tu negocio Cuídate mucho Con personas infieles Que van a llegar Muchos a tu vida Las hadas Te van a estar ayudando Con prosperidad Con abundancia Por ahí tengo Un ritual de hadas Muy bueno De cómo le puedes estar Pues dejando Una ofrendita Para que te cumplan Favores Y la música Te va a estar liberando Te va a estar liberando De la mala suerte Bueno vamos entonces A seguir adelante Arcángel Miguel Estoy contigo Te doy valor Para que hagan Los cambios Que te permitirán Trabajar En tu misión Divina Bueno Vamos entonces A seguir adelante Con Las personas A ver A ver A ver A ver ¿Qué más me falta? Se los digo Que estoy cansada Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más me falta? Ya hice los casados Y los solteros Hice las personas Que tienen trabajo Que no tienen trabajo Lo hice las que no tienen trabajo Ya no me acuerdo Señores En serio Y pues Las personas Que tuvieron que estar Pues Cerrando su negocio Me parece que ya Pues hice todas las lecturas Así que como Quedan 13 minutos Bueno Vamos a seguir Terminando con todo Y pues vamos a ver Con qué le completamos Y si no Pues lo siento La semana que viene Pues le completo ¿Ok? Porque en serio Que estoy Que no estoy pues Descansando lo suficiente Eso es lo que está pasando También O sea Tengo pues demasiado trabajo Y pues yo amo Mi trabajo Pero la verdad O sea Es que hay veces Que se le olvidan Pues las cosas A una Por estrés Vamos a seguir Pues adelante Con la moneda consagrada Vamos a estar Pues haciendo preguntas Te voy a regalar Tres preguntas En esta ocasión Por la confusión Pues del principio Que pues pensaba Que esto era Una lectura semanal Pero realmente Es la lectura Para el mes de abril Así que vas a hacer La primera pregunta Y empezamos Aries La respuesta Es un no Vamos a seguir Con la segunda pregunta La respuesta Es un sí Vamos a seguir Con la tercera pregunta La respuesta Es un no Bueno Vamos entonces A seguir adelante Con números De la suerte Colores de la suerte Y piedra De la suerte Vamos a ver Bueno pues El color de la suerte Va a estar siendo El amarillo Para este mes de abril Mucha suerte Con el Sesenta y tres Treinta y seis El treinta y dos El veintitrés El cincuenta y cuatro Cuarenta y cinco Cero ocho Ochenta El trece Y el treinta y uno El trece Y el treinta y uno Dos veces El ciento once Y el ochenta y uno Y el dieciocho El día dorado Va a estar siendo El día seis De abril Y el signo Más compatible Va a estar siendo Escorpión El menos compatible Va a estar siendo Tauro Y la piedra De la suerte Va a estar Siendo la aventurina Para que Manifiestes Muchos milagros De sanación Y de prosperidad Bueno pues Como quedan Unos diez minutos Ok Vamos entonces A hacer Una lectura Pues especial Vamos entonces A seguir adelante Mi querido San Miguel Bendito Yo te pido Y te suplico Que me des permiso Para leerle el futuro A mis adorados arianos A través de tu copa De ron Así que bueno Lo primero que te está saliendo Es Ganesha Ok Que vas a estar teniendo Pues muchas bendiciones A través O sea De él Pero te está saliendo Una diosa También Que es hindú Que se llama Lashmi Lashmi Vas a estar pues Teniendo muchas bendiciones De ella En India La adoran demasiado Porque ella es muy buena La gente pues Le pone leche Le pone flores Le pone aceite Le pone frutas Y velas Yo en mi caso Pues le pongo Todos los domingos Un licor Y una velita roja Al lado de Siriganesha Porque pues Se dice que son esposos Bueno pues Entonces Ella te va a estar Pues bendiciendo mucho Puedes estar O sea Buscando Comprándote pues Una estatuita De Lashmi Etcétera Pero tú sabes Que te está saliendo También Te está saliendo Cristo Ok Definitivamente Jesucristo Va a estar siendo Pues una parte Muy importante De tu vida Te recuerdas pues Que te salió Pues al principio Que vas a estar Viendo muchos milagros Pidiéndole pues A él Vas a estar viendo Más milagros Todavía Así que le vas a pedir Jesús No me sueltes Jesús En ti confío Jesús Protege Me cubre Con tu santa Sangre Preciosa Mi vida Mi casa Mi familia Y vas a estar viendo Que vas a tener Pues mucha protección Ok Bueno Te veo Aparte pues De todo esto El número dos Vas a comprar Unos audífonos Se me tiene que cuidar Mucho tus ojos Tus ojos Están demasiado débiles Están demasiado delicados Y pudieras estar teniendo Quizás algún tipo De situación química Algún producto químico Que te caiga en tus ojos Que pueda estar siendo Algo que no sea Muy positivo Para ti Entonces Cuídate mucho Con tus ojitos Ok Si te pones Pestañas Postizas O todo este tipo De cosas Señor Jesús Dame paciencia Bueno Vamos entonces A seguir Pues adelante Te está saliendo Otra santa Que se llama Juanjin Ok Que después Es la representación Femenina De Buda Y pues Ella te está saliendo También O sea En tu copa Y también Aparte Pues de todo esto Tú vas a conocer A una persona Que vivieron ustedes O sea Como si fuera Pues de otra vida Juntas Ok Juntas o juntos Pero te sale como Una figura femenina Te digo que las figuras O sea Femeninas Van a estar O sea Siendo muy positivas Para ti En este mes Sea mujeres Que te pongan Tus espíritus Y todo esto Ok Habla de que tú También como mujer Si eres mujer O si eres hombre Porque estas lecturas Son generales No son personales Tú vas a estar Soñando con la maternidad Y es muy posible Que te pongan En tus sueños El futuro De tu hijo O tu futuro hijo O tu futura hija Y pues te vas a estar Dando cuenta Que pues quizás Un alma Va a estar pues Entrando en tu vida Ok Aunque tengas edad Aunque no tengas edad Si ya no tienes edad De parir Si ya no tienes edad Pues que tú Consideras de ser padre Pues vas a estar Teniendo quizás Un nieto Una nieta O una sobrina Un sobrino O hasta un ahijado Así que te vienen O sea Cambios muy positivos Para ti Fíjate que vas a estar Necesitando Ok Como si fuera pues El consejo De una persona espiritual Y esta persona Tiene mucha Sabiduría Es como una persona Shamanica Shamanico Sale como si fuera Pues un indio Aquí pues En tu copa De la lectura Que estoy haciendo En la copa De San Miguel Así que Definitivamente Pues esto Va a ser algo Buenísimo Para ti Ok Bueno 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 De verdad Te tienes que cuidar Mucho tu espalda Tu columna vertebral Sale pues un poco Quizás O sea Movida Quizás O sea Algún disco Se te puede estar O sea Saliendo Etcétera Tienes que tener También bastante Cuidado Con La sangre De nuevo Te sale lo mismo Quizás Algunas venas O algo Como por el estilo Bueno Vamos entonces A seguir adelante Vamos a ver Pues con Qué más Vamos a sacar Un grupito De cartitas Para completarte Pues la lectura De verdad Que te pido disculpas Por no acordarme Que tenía que estar Pues grabando La lectura de abril No lectura Para el semanal Pero bueno Ya sabemos Que este es para abril Vamos entonces A seguir pues adelante Por favor Develenme el futuro Para Aries Sol, luna, ascendente O menos Para este Mes de abril Ok Aries De verdad Gracias por quedarte Hasta el final Por tu maravilloso apoyo Gracias Por tanto Por tus donaciones Por tus comentarios Por tus corazoncitos verdes De verdad Que sí Que en serio Que gracias Vas a sentir bastante Cansada Cansado Vas a estar Retirándote mucho De la vida social Te vas a cansar De la hipocresía Habla de que viene Para ti Pues un gran golpe De suerte Que te lo van a estar Mandando los ángeles Mira que cartas Más bellas De nuevo Sale lo mismo Así que pues Juega de la lotería Saca este proyecto nuevo Que te va a ir muy bien Aries Ok Recuerda que la fortuna No solamente llega Por la lotería Hay personas que se hacen Millonarios Trabajando desde su casa Con cualquier cosa Bueno Pues te sale Que vas a conocer A personas de poder Te llega dinero Por tu trabajo Vas a conseguir Un dinero suficiente Quizás para comprarte Una casa O para mudarte Lamentablemente Te sale pues Por tu casa Brujería de noche Lo siento Perdón Lo que le estaba diciendo Los incensios Y del humo De las velas De esta oficina Que pues tengo Bueno vamos entonces A seguir adelante Vamos a ver Persona del elemento De agua Cáncer Escorpión O Pisces Hablando Despotricando De ti Tienes que tener Bastante cuidado Una mujer Te quiere estar Cerrando los caminos Por medio de magia Y por medio de velas Ok Bueno vamos entonces A seguir pues adelante Con Tarot de Frider Vamos a ver Vas a recibir una oportunidad Que te va a estar O sea Atrayendo mucha alegría Tienes que tener Bastante cuidado Con rogos Tienes que tener Cuidado con tu corazón Tienes que tener Bastante cuidado Con algo como armado Para ti Habla de que vas a tener Un triunfo Con la justicia Divina Y vas a estar viendo Quizás una persona En la cárcel Ok Que quizás te mande A hacer algo A tu casa O te mandó A robar Hace ya un tiempo Pero vas a estar viendo A esta persona En la cárcel En el mes de abril Así que si tienes Pues una berenjena aguada O un cara de chancleta De vecino Obsesivo Que está pues mal De la cabeza Que pues la agarró Contigo O lo que sea Pues sabes Que esa persona Pudiera estar Pagando En este mes Te viene un dinero Bastante bueno Con el cual te pudieras Estar mudando Vas a estar Haciendo rituales De magia Para devolver Y habla de que tu fe Te va a estar salvando De muchas Y te tienes que estar Cuidando mucho Del mal de ojo Ok Para este mes de abril Bueno Vamos a seguir Con los minutitos Que faltan Que creo que ya Son dos y medio Vas a renacer Con el ave Fénix Habla de que Vas a estar Bastante solitario Solitario Te vas a recordar Mucho de las traiciones Que has vivido Vas a estar Intentando sanar Ok Todo este dolor Todo este sufrimiento Que las personas Te han causado Por medio de terapias Alternativas Como son Biodescodificación Como son El tarot terapéutico O como son Pues la misma Búsqueda del perdón Mensaje de los ángeles Roseta Tienes el don De trabajar Con gente joven Y tu misión divina Es ayudar Enseñar o criar Niños Careza Estás en el final De un ciclo En tu vida Llama a tus ángeles Para que te consuelen Y te aconsejen Cuál es el siguiente paso La felicidad te espera Bueno Aries Mi amor Yo te amo Te quiero mucho Voy a estar pues Rellenando Los minutitos Que faltan Que nada más Es como uno y medio Con preguntitas A la moneda Vamos a ver Mi amor Haz otra pregunta Y la moneda Te va a estar contestando Si sí o si no La respuesta es un sí Vamos a seguir pues adelante La respuesta es un no Vamos a seguir adelante Y vamos a ver Qué más Sigue con tus preguntas Aries En esta transmisión Especial Un poco diferente Por tu brujita Desmemoriada Lo siento mucho No Vamos a ver Una más La respuesta Fue sí A esa Y vamos entonces Con la última Casi Bueno creo que hacen falta Para dos La respuesta Es un no Vamos ya Con la última Y la respuesta Es un no Bueno pues Los amo Muchas gracias Porque ahora Está hasta el final Y cuídense Muchas gracias Por su maravilloso apoyo Junto con estas lecturas Tienes lecturas semanales Bye bye Hola Te habla Shisly Marie Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas Esta es toda Mi información De consultas Para que te puedas Comunicar conmigo Es la única Y verdadera No te dejes engañar Para que no te engañen Solamente saca La información De aquí De este mini intro Y toda la información Que puedas estar encontrando En el detalle Del canal Y en el otro intro Del video Donde sale la brujita volando Este es mi único Número de teléfono Si encuentras Información fuera de YouTube No te garantizo Que te estés comunicando Conmigo Lamentablemente Hay muchas personas Inescrupulosas Que se dedican a robar Y a utilizar Y a estafar Así que para que no te estafen Por favor Saca los números De teléfono Que están aquí En el canal Y otra cosa Bastante importante Que tengo para decirte Es que no contesto Llamadas Solamente contesto Textos y mensajes Escritos Por Whatsapp Y por e-mails Solamente recibo Pagos por Sell En Estados Unidos En algunos países Funciona Pero no en todos Por Cash App Y fuera de los Estados Unidos Por Paypal Es la única manera Que recibo pagos No regalo mi trabajo Si estás buscando algo gratis Lo único gratis Son los videos De mis dos canales Estoy a tu orden Disfruta tu lectura No se olviden No se olviden No se olviden Gracias por ver el video